El pasado sábado 13 de febrero, al ser las 8 de la mañana, se realizó el Campeonato Nacional de Marcha en el Cantón de Palmares, clasificatorio para quienes representarán al país en las Olimpiadas Centroamericanas. Efectivamente, ya tenemos los primeros ganadores, ya fueron premiados también. Tenemos como ganador de la categoría juvenil a masculino, al primer atleta, de nombre Justin Álvarez Rodríguez, un atleta de San Ramón que está compitiendo con Alajuela. Y también tenemos la premiación, ya la realizamos, de la categoría juvenil B masculino, en el cual se premió al tercer lugar Alejandro Chávez Apú de San Ramón, medalla de bronce, Ronnie Blanco Gómez de Puriscal, con medalla de plata, y al atleta Juan Manuel Calderón Zúñiga, de Grupo Impacto, con medalla de oro. Es de destacar también, recordarles que los primeros lugares son los que pasan a integrar la Selección Nacional de Costa Rica, que nos representará en el Campeonato Centroamericano de Marcha el próximo 20 de marzo. En la categoría de 5.000 metros, Marcha Juvenil B femenino, Noelia Vargas de Puriscal obtuvo el primer lugar. En los 20 kilómetros, Marcha Mayor Femenino se posicionó en el tope, Ilena Ocampo Aguilar, con una hora 59. Por su parte, en la misma categoría, pero en masculino, David Cordero obtuvo el puesto número 1, con una hora 33.11, otorgándole el pase para representar al país en el Campeonato Centroamericano de Marcha. Si es un poco complicado, son muchos kilómetros, ya para la categoría en que uno se encuentra, se manejan de 100 a 130 kilómetros por semana aproximadamente, a veces se entrenan dos veces al día y se combina con pesas para fortalecer. Este año cumplo 19 años de practicar el deporte, empecé a los 9 años en mi pueblo, en Ciudad Colón. Ahora hice cambio de entrenador, no participo por ningún cantón exactamente, sino por una asociación. Ahorita estoy con Amán. El año pasado fui a la Copa Panamericana de Marcha, que se realizó en Chile, en Arica, es un pueblo, es como un desierto. Allá hice el récord nacional de los 20 kilómetros, que es 2 horas 01.30, creo, 39. Mejoré la marca ahorita, acá en Palmares, creo que hice como 1 hora 59 aproximadamente. Este es el cuarto año consecutivo que se realiza este Campeonato Nacional de Marcha en nuestro cantón de Palmares.